La lechuga. Yo lavo la lechuga. Yo lavo la lechuga. El tomate. Yo corto el tomate. Yo corto el tomate. La patata. Yo pelo la patata. Yo pelo la patata. La zanahoria. Ella come la zanahoria. Ella come la zanahoria. El précol. Esto es précol. Esto es précol. La espinaca. Yo cocino las espinacas. La cebolla. Yo corto la cebolla. El ajo. Esto es ajo. El pimiento. Yo cojo el pimiento. La col. La col está en el campo. El pepino. Yo corto el pepino. El aguacate. Yo abro el aguacate. La coliflor. Esto es coliflor. La judía. Son muchas judías. El arroz. Yo cojo el arroz. La patata. Yo pelo la patata. El espárrago. Yo aso los espárragos. El calabacín. Yo corto el calabacín. Yo corto el calabacín. La berenjena. Yo recojo la berenjena. Yo recojo la berenjena. El guisante. Yo cocino los guisantes. Yo cocino los guisantes. La menta. Esto es una infusión de menta. Esto es una infusión de menta. El perejil. Yo cojo el perejil. Yo cojo el perejil. El jengibre. Esto es una infusión de jengibre. Esto es una infusión de jengibre. La albahaca. Yo lavo la albahaca. Yo lavo la albahaca. El comino. Esto es pan con comino. Esto es pan con comino. El tomillo. Esto es tomillo. Esto es tomillo. La pimienta. Esto es sal y pimienta. Esto es sal y pimienta. Cilantro. Yo corto el cilantro. Yo corto el cilantro. El orégano. El orégano está seco. La cúcuma. Esto es cúcuma. Esto es cúcuma. Esto es cúcuma.